No es momento de tibiezas a recuperar el país entre todos. Importantes palabras de Federico Gutiérrez. No es el momento de tibiezas. No es el momento de quedar bien con Dios y con el diablo. O están con el gobierno o están a favor del pueblo y del país. Porque este es un gobierno que nos lleva hacia un salto al vacío sin paracaídos. A aquellos partidos que quieren seguir buscando puestos, contratos, mermeladas. Con esos partidos será imposible hacer coaliciones y sería imposible hacer alianzas para las elecciones regionales. Esa línea de arrojas están claras. Y por eso es un momento en el cual tienen que fijar posiciones para que la gente vea desde las ciudades y desde los departamentos realmente con quienes están. Hay partidos que nada tienen que estar haciendo al lado del gobierno porque no tienen ninguna cercanía ideológica. Y no puede ser que lo único que los una sean los puestos, los contratos y la mermelada.